El viernes actuó en el Convento de Santa María el alma mater de funambulista, Diego Cantero, músico y autor murciano. Tras 12 años de carrera, tres álbumes publicados en solitario y multitud de premios en concursos nacionales, en el año 2009 inició una nueva etapa como cantante y compositor de funambulista y el viernes ofreció un concierto acústico en Coim. Son unos conciertos que hacemos como en una gira de invierno y todo tiene que ver con presentar las canciones como nacieron. Del formato acústico, es decir, guitarra y voz como en mi casa las compuse un día. Y llevamos rodando por toda España esta gira y la verdad que bien porque al final me está suponiendo ir a visitar a un montón de amigos, reencontrarme con salas pequeñitas donde siempre he estado tocando y para mí es un lujo y más estar aquí en Coim y volver porque ya estuve aquí hace algunos años gracias también a la Asociación Brasilia y nada, pues a darlo todo y a pasar una noche agradable. La convocatoria fue un éxito. Un numeroso público disfrutó del concierto llenando el aforo del patio del convento, respaldando así una vez más las propuestas culturales de la Asociación Praxilia. Estamos tremendamente interesados en ofrecerle a Coim los más diversos puntos culturales, concursos de relatos, conciertos, aunque nosotros inicialmente nacimos con vocación de muchos conciertos porque nos encantaba, pero intentamos tocar un poco de todo. Estamos contentísimos, no podemos quejar, la verdad es que no nos podemos quejar. Estamos muy agradecidos a todas las personas que participan con nosotros y que nos muestran así su apoyo y que nos permiten también que sigamos organizando cosas. Praxilia continuará organizando diversas citas culturales durante los próximos meses para ofrecer a los ciudadanos de Coim y de fuera una amplia programación de ocio y entretenimiento. Desde la Concejalía de Cultura se anime igualmente a todo el mundo a que disfrute de las múltiples actividades que se desarrollarán durante los próximos meses. Hay una programación muy intensa de todo lo que se nos va presentando. Hay muchas propuestas y hay muchas cosas para hacer ya en esta final de primavera y principios de verano. Ya empiezan a hacer noches en las que apetece estar en nuestro casco antiguo, disfrutando de las terracitas, de los bares y de las propuestas que hay por parte de distintos colectivos y que sabéis que acoge con muchísimo gusto la Concejalía de Cultura y las que promovemos nosotros por nuestra parte. Y yo creo que va a ser un verano intenso de actividades para que a nadie se le ocurra quedarse en su casa o irse fuera. Hay que quedarse aquí y disfrutar de todo lo que nos ofrecen tanta gente tan genial y tan creativa como tenemos por aquí. Las cosas que más me pesaban brindé por verlas desaparecer.